Todos en nuestra vida llegan momentos donde cerramos ciclos. Y hoy quiero informarles que con mucho sentimiento, con un altísimo respeto a la militancia priista, con un respeto al dirigente Alejandro Moreno, les digo, renuncio al PRI. Les agradezco mucho, seguiré trabajando para mi ciudad, seguiré trabajando para mi país, con los mismos valores y los mismos principios. Y seguiré recorriendo la Ciudad de México para cumplirle a los más de dos millones de capitalinos que confiaron en mí. Muchas gracias.